A veces me pregunto, ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué siendo Dios, hasta el polvo se humilló? ¿Por qué se hizo hombre? ¿Por qué sufrió y murió? ¿Por qué siendo Padre, como a Hijo aquí vivió? Por amor, sí, por amor murió. Por darte vida a mí, por darte vida a mí. Por amor, fue por amor que murió. El Salvador murió por ti y por mí. Jesús, hoy me acerco a tu trono de luz. Ay, por darte que vivas en mi corazón Jesús. Gracias te doy por tu muerte en la cruz. Yo quiero servirte, querido Jesús. Jesús, hoy me acerco a tu trono de luz. Por amor, sí, por amor murió. Por darte vida a mí, por darte vida a mí. Por amor, sí, por amor, sí, por amor que murió. El Salvador murió por ti y por mí.